Gracias por ver el video. Y la herida midió 3,5 por 3 en su diámetro mayor. ¿Dónde hace favor de señalar la entrada, doctor? Esta es la vía de salida, que sale por el óvulo temporal y parte del varietal en su porción más inferior. Aquí la duromadre se ve que hay una pérdida importante de lo que hizo el proyectil. Y vamos a botarla en el sitio de entrada. Este es el lado izquierdo. Ahora vamos a ver el lado derecho. ¿Dónde está el árbitro? Aquí en el lado derecho, se advierten áreas de sutura de la cirugía previs. Y se identifica el área de entrada de la valla, la cual se ve que es un diámetro mucho menor. Y midió aproximadamente 1,5 por un centímetro. Esos diámetros mayores. Lo señalamos aquí con esta flecha. Y se nota que hay un área café oscura. ¿Tiene una de las marcas que acompañan? ¿La marca comercial? Sí, un toño solito. ¿Qué estás tomando tú de esos datos, de verdad, compañero? De todo. Un pantalón. ¿Venta y seis? Hay de 36 metros. No lo hablamos. No lo hablamos. No lo hablamos. No lo hablamos. ¿Dónde? Es un objeto personal del derecho en la tortura. Sí, se siente. ¿Ya? Un pantalón licencio. De la marca Antonio Solito, talla 34. El cual se encuentra exportado a lo largo de ambas piernas. No, nada más de la pierna izquierda. No, nada más. El hematoma se extiende en una superficie, lo que viene de aquí, de 11 centímetros por 8 centímetros en hipocondrio derecho. Todo el hematoma y hematoma de abastro derecho de 11 por 8. Esta es la zona de entrada del proyectil y la cual se ha agrandado más por la craniotomía que le hicieron desde el punto de vista quirúrgico. De la porción escamorza del hueso temporal derecho y de esa área del proyectil. Se nota el área donde entró el proyectil y la área quirúrgica de la craniotomía donde se quitó el hueso temporal de la porción escamorza del hueso temporal. Y acá comenzar el orificio de salida con otra comisión de continuidad quirúrgica por la craniotomía que hicieron. Esto no es por el clasidad, esto es quirúrgico. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y es donde entró el orificio de salida. Esto es la salida pero no es salida, o sea, está modificada. Está modificada por la craniotomía. Es una craniotomía que hicieron. Pero obviamente salió en la región parietal y fiesto. Pero el grano es el número mejor. Yo quería ver a través de lo que tú dices que se mostró el cuerpo actual en el hueso inmoyal. ¿En el hueso inmoyal? No lo voy a decir. Acá en la porción escamorza del hueso. En la lámina que goza, ¿no? La lámina que goza lo que no nada más es una criatura. ¿En el hueso inmoyal? En la porción escamorza del hueso temporal, se ve una zona equimótica, como el motillero. Y que pudiera corresponder, o sea, pudiera corresponder a la sangre del oído. En la mente... Y acá hay un trato de fractura. Hay uno de ustedes sabran verse. Acá hay un trato de fractura. Todo eso. Y luego también en la frontal. Allá arriba mi lado izquierdo. Y lleva una fractura. Hay un trato de fractura. Acá hay otro trato de fractura. la lámina privosa está también fracturada, aquí hay una fractura multifragmentaria del piso de la fosa craneal anterior, luego tanto en la porción central como en la porción lateral y después se prolonga el trazo de fractura en la región lateral del lado izquierdo hasta la fosa media, el piso de la fosa media, a lo largo de la porción interna de la región escamosa del hueso temporal hasta llegar a la porción petróleo. Sí, yo pienso más bien qué sangre que hay aquí, porque aquí adentro, si me quito este hueso voy a llegar a los puestillos del oído medio, entonces yo pienso que hay aquí sangre en el oído medio, y esto puede estar condicionado por el mismo traumatismo y es un postillado estimótico. ¿Lo pueden empezar a embalsamar? Ah, sí, sí.